...inédito, inédito en verdad lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Está aquí, este es un anuncio importante para todo lo que está ocurriendo en torno a la activación económica también y parte de la reactivación que le presentamos, está Yasmín Félix, representante del programa de microcréditos del Fondo Solidario Vapor Hermosillo. Yasmín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. ¿De qué se tratan estos microcréditos para empresarios a través de Vapor Hermosillo? Sí, mira, primero que nada me gustaría comentarte que yo represento a Finred, la empresa con la que hizo Mancuerna, el Fondo Solidario Vapor Hermosillo, para operar este fondo. ¿De qué se trata? Es muy interesante la información que tengo para toda tu audiencia, porque se tratan de créditos con 0% de interés. ¿0%? 0% de interés, ya que son subsidiados por el mismo fondo. Es súper importante aclarar que es en pagos puntuales. Estamos tratando de reactivar lo que es la economía de Hermosillo, apoyar al emprendedor, al microempresario. Entonces, estos créditos van dirigidos para ellos, únicas y exclusivamente para quien se autoemplea, para quien genera sus propios ingresos. Entonces, la idea es esa. ¿Qué vendría siendo? ¿Vendría siendo todo tipo de autoempleo? Todo tipo de autoempleo, chofer de cualquier tipo de taxi, la señorita que pone hellish en su casa, tal vez una señora que venda comida, albañil, carpintería, estilistas. Muy bien. Toda la persona que se autoemplee y es economía informal, desde luego. No hay necesidad de estar registrado, ni mucho menos. ¿Hasta cuánto es el crédito? Por persona es de 3 mil a 20 mil pesos según la capacidad de pago. Es súper importante señalar que nosotros somos una empresa que se especializa en los créditos grupales. Somos una empresa sonorense, 100%, tenemos presencia en el estado, 6 sucursales y es, como te digo, crédito grupal, debe ser al menos de 5 personas. De 5 personas. Así es. Cada persona con su actividad. Tiene que ser hasta 5 personas les van a prestar 20 mil pesos. A cada quien se le hace un análisis de su capacidad de pago. Y puede ser hasta 20 mil. Y puede ser hasta 20 mil. De 3 mil a 20 mil. ¿Y el pago y en cuánto tiempo lo pagan? En 6 meses. En 6 meses. Los pagos son semanales, los pagos son en NOXO. Entonces, es una manera muy cómoda. Además, los requisitos son muy sencillos. Si va mañana a pedirlo, ¿en cuánto tiempo lo liberan? Suponiendo ya que es grupal, los 5 tienen que cumplir con los requisitos. Va de los 4 a los 7 días en promedio. ¿Y empieza a pagar? A la siguiente semana. A la siguiente semana. Así es. ¿Cuántos son los pagos semanales? Los pagos semanales, por ponerte un ejemplo, por un crédito de 10 mil pesos a la semana, perdón, paga lo que son, déjame decirte el dato exacto, aquí lo traigo para no fallarte. Por 10 mil pesos a la semana pagaría 437 pesos. Y al final del crédito, lo que termina de pagar esta persona que le prestamos 10 mil pesos, son 10 mil 498 pesos. Eso es más o menos .5 de interés. La pequeña diferencia consiste en el 3% de la comisión por apertura que tiene el crédito y un seguro de vida. Esa es la diferencia. Pero, como ves, no manejamos interés. ¿Dónde pueden pedir información? Mira, estamos ubicados en Plaza Girasol, local 37. También traigo aquí un par de teléfonos para compartir con ustedes. Es 210-3102, teléfono de oficina. Y si es muchas veces es más fácil por celular, les doy un par de celulares. Es el 662-430-IT-1554 y 662-100-0456. Bien, puedes repetir, por favor, a la gente, a los que se autoemplean, a los que necesitan un crédito de 4 mil a 20 mil pesos, ¿no? De 3 mil a 20 mil. De 3 mil a 20 mil pesos. Créditos grupales de 5 personas. Tienen que ser 5. Ojo, ahí pedir para contactarse nuestros números. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. El teléfono de oficina es 210-3102. Teléfono celular, 662-433-1554 y 662-100-0456. ¿En Facebook no están? ¿En redes? En Facebook también estamos. ¿Cómo? Es Finreg. Finreg. F-I-N-R-E-G. Finreg. Es un poco difícil, pero es la abreviación de financiera regional. Muy bien. Finreg, para quien... En Facebook y en Instagram, ¿cómo están? Estamos en Facebook. La página oficial también nos pueden encontrar. Bien. Pues te agradezco mucho, Yasmin. ¿Algo más? Al contrario. Pues nada más me gustaría decirles, invitar a toda la población es una oportunidad enorme, ya que todo el crédito que reciban lo van a poder invertir. Es 0% de interés y que los requisitos son muy sencillos. Entonces los invitamos a que se comuniquen, a que nos piden información y pues agradecerte mucho el espacio, el haber llegado a tu audiencia. Gracias. Buenos días. Buen día. Histórico, un béisbol sin público.